Entonces, vamos a ver que en el mundo, pues generalmente, el sarcoma de Kaposi es un problema endémico para algunas regiones y vemos en este mapa del mundo de que generalmente van a haber áreas más afectadas como África, ¿verdad? Probablemente asociada a la presencia de la enfermedad del sarcoma de Kaposi relacionado con la coinfección por el VIH. Y la segunda es que vamos a ver de que el sarcoma de Kaposi es una neoplasia producto de una infección, ¿verdad? En esta distribución de un mapa mundial vemos que la cero prevalencia del virus del sarcoma de Kaposi, pues se correlaciona un poco con las áreas en donde se presenta con mayor frecuencia la enfermedad neoplásica. Entonces, hay cuatro formas epidemiológicas, ¿verdad?, o cuatro formas de presentación de la enfermedad y se conoce como epidémica, que es que está relacionada a la infección por VIH. Y a trogénico en los pacientes que están inmunosupresos y que generalmente va a ser los pacientes van a tener o van a ser receptores de un trasplante de un órgano sólido. endémico para algunas regiones en las que se presenta específicamente en algunas regiones de África, en pacientes que no son VIH positivos, pero que hay una alta prevalencia de la infección por el virus del sarcoma de Kaposi o por el virus tipo 8. Y la enfermedad clásica, que generalmente van a ser en pacientes que no son portadores del VIH, que no están inmunosupresos, pero que generalmente están, que son grandes, ¿verdad?, o adultos mayores. Entonces, no vamos a repasar todo porque lo vamos a ir viendo durante la charla, pero por ejemplo, algunas cosas importantes es que puedes recordar que el epidémico es el que está asociado al VIH y que generalmente es el que más se va a presentar. Y este tipo, por ejemplo, puede presentar compromiso de vísceras, ¿verdad?, mientras que, por ejemplo, también puede afectar mucosas, mientras que, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi clásico generalmente es más difícil que tenga compromiso visceral y que la mayoría van a tener un curso en el que la enfermedad se va a presentar como indolente, pero en un 15%, por ejemplo, en los pacientes que tienen el sarcoma de Kaposi asociado a VIH, se pueden presentar lesiones viscerales y eso dará un curso de la enfermedad más agresiva. Y, por ejemplo, en el caso del sarcoma de Kaposi endémico, en los niños, cuando se presentan los niños, puede ser, la enfermedad se puede comportar agresiva y puede ser fatal para ellos. Entonces, este virión, que también es conocido como el herpesvirus tipo 8, tiene la característica de que se puede unir a varios receptores de membrana, como el receptor para paransulfato, como el CD98, y a las integrinas de la membrana celular. Y esto va a permitir de que por endocitosis el virus logre ingresar a la célula y una vez en el citoplasma, una vez que se va a unir, por ejemplo, en los lisosomas, la cápsida del virus se va a disolver y eso va a permitir que el material genético, que es ADN, logre viajar hasta el núcleo, generalmente con ayuda de los microtúbulos. Y una vez ahí, la cápsida finalmente se disuelve o se queda fuera del núcleo y este virus, que es un virus de ADN, va a poderse unir por medio de una proteína de síntesis del mismo virus que se llama proteína lana, que va a permitir de que el virus forme un epizoma y que este epizoma se una a un locus específico en el genoma humano. Solo para que se recuerden, el epizoma solo quiere decir que es una estructura que va a tener la capacidad para replicarse por sí sola y poder producir material genético. Bueno, en este caso, pues la misma partícula viral con todo el andamiaje de proteínas que van a liberar. Y la otra cosa importante es que el virus tiene dos fases. El virus se puede mantener en una fase latente y durante la fase latente, el virus se va a mantener en el genoma como la mayoría de las características de los herpesvirus, mientras que cuando el virus adquiere una capacidad replicativa que se conoce como el ciclo lítico del herpesvirus tipo 8, lo que va a pasar es que este virus va a poder ser capaz de sintetizar todas las proteínas para formar nuevas partículas de viriones que van a poder infectar más células. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque algo que hay que saber de la enfermedad por el virus del sarcoma de Kaposi es que es una enfermedad que una vez que se adquiere es para toda la vida, como todas las enfermedades, como todos los tipos de herpes, y que en la célula o en el organismo van a haber dos fases que no necesariamente van a estar en los mismos grupos celulares, pero en algunas células el virus puede estar en fase de latencia y en algunas otras células, pues el virus puede estar replicando activamente. Entonces, esto es importante porque lo que pasa es que durante la fase de latencia, la mayoría de proteínas que se van a formar, como P-Flip, y algunas proteínas que el mismo virus en su fase de latencia va a sintetizar, pueden servir como vía de señalización autocrina y promover dentro de la célula un estímulo constante. Por ejemplo, dentro de la célula se pueden expresar receptores para algunas proteínas, como las proteínas derivadas del virión de Kaposi, como K15 y K1, que estas van a permitir estimulaciones de varias vías endógenas, que finalmente, si ustedes se recuerdan, pues son algunas vías que hemos estado viendo, como por ejemplo, una mayor activación de la vía de MTOR, lo que va a evitar de que una célula que esté dañada y que en este caso, por ejemplo, esté infectada por el virus en una fase de latencia, evite ingresar a la apoptosis. La otra característica es de que al haber una mayor potenciación de la vía PI3K-KT-MTOR, pues lo que va a pasar al mismo tiempo es de que la célula va a seguir promoviendo su crecimiento y dar una mayor cantidad de síntesis de proteínas que le van a conferir varias características importantes a la célula, y es que la va a volver inmortal, va a poder seguir creciendo y va a tener alguna, va a poder tener alguna estimulación, como por ejemplo, que la célula al mismo tiempo produce una gran cantidad de citoquinas que va a estimular el crecimiento de estas mismas células y la división. Y la otra cosa importante es de que las células se pueden infectar de dos tipos, ¿verdad? O no infectarse de dos tipos, sino que cuando se forma el epizoma en las células que están en fase de latencia, lo que va a pasar es que como el virus del herpes 8 se quedó adherido al ADN, en cada ciclo de replicación o en cada ciclo de replicación celular, cada célula madre va a producir dos células hijas que van a contener el epizoma del virus en la fase de latencia. Entonces, todas las células que se repliquen que están infectadas en algún momento pueden tener un potencial neoplásico. Y al mismo tiempo, cuando el virus está en una fase lítica de producción de nuevas proteínas virales, se pueden seguir infectando más células y, por lo tanto, perpetuar el mantenimiento de la infección. Y esto es importante porque, como vamos a ver, a diferencia de los otros tumores en los que, por ejemplo, los esquemas adyuvantes lo que tratan es de evitar, en este caso, de que la enfermedad recurra a todos los tratamientos para el sarcoma de capos y van enfocados a paliar los síntomas, o en este caso, tratar de controlar las lesiones que ya se expresaron, porque como cualquier célula del organismo que esté infectada en cualquier momento, puede llegar a producir una lesión neoplásica, entonces el tratamiento va a ser básicamente sintomático por la perpetuación del ciclo viral. Y la otra cosa importante, y es que este y que hoy por hoy, pues todavía no tiene mucha aplicabilidad y que a eso es a lo que va a las vistas del futuro, es que ustedes se recuerdan que la producción de interferon tipo 1, que es producida una vez que se forman los infladosomas, una vez que los receptores tipo TOL logran reconocer específicamente al virus y, en este caso, producir los infladosomas y empezar a liberar interleuquina 1B, y que esta interleuquina 1B perpetua el ciclo para producir interferon tipo 1, que generalmente se da en la mayoría de viremias, el problema es que este virus logra abadir esto utilizando quimiozinas que van a evitar la síntesis del interferon tipo 1 y evitar que entonces se destruya la célula infectada. Por lo que, de esto concluimos dos cosas importantes, y una es que para que se dé el sarcoma de capos, si primero tiene que ver una infección viral por el virus, por el herpes virus tipo 8, y la otra es que en algún momento el paciente que tiene esta enfermedad va a tener algún compromiso de su sistema inmune para que se pueda manifestar la enfermedad, ¿verdad? Porque, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, procesos como la pinocitosis en la que hay una muerte inflamatoria que debería destruir a estas células que están infectadas por los mismos medios de defensa del virus, que son un montón y tal vez no va a valer la pena que los repasemos, pero por ejemplo, incluso la misma síntesis de microRNA dentro del fenómeno viral evita que toda esta respuesta inflamatoria se dé y que se pueda destruir la célula infectada. Bueno, entonces, ¿quiénes, por ejemplo, están en más riesgo? Unas son los hombres, ¿verdad? El riesgo es tres veces más por ser hombre. En la infección, los pacientes que tienen VIH, 300 veces más de riesgo. Alguien que haya sido receptor de un órgano transplantado, 200 a 1 el riesgo. El otro son los ancianos, hombres que tienen sexo con hombres. Y todas las personas que son endémicas de Uganda, Malawi, Zimbabue y Esguacilán, que son generalmente los pacientes, es el lugar donde incluso en 1980 el sarcoma de Kaposi alcanzó la frecuencia de ser el primer cáncer más común en hombres y el segundo en mujeres por la presentación del sarcoma de Kaposi endémico. Entonces, generalmente, como vamos a ver, se va a presentar como lesiones cutáneas. Y una cosa importante es que se pueden placentar como máculas o nódulos, pero generalmente no van a dar ninguna molestia. Y la característica es de que por más que se aprieten, la coloración no va a desaparecer. Y generalmente, las primeras lesiones no van a dar ningún síntoma ni a los pacientes les va a parecer de que representen algún compromiso. Y generalmente pueden parecer benignas. Entonces, pueden tener cambios de coloración durante la piel y es mandatorio que se realice biopsia porque lo que pasa es que el examen visual solo tiene el 80% de sensibilidad y se puede confundir con otras patologías. Generalmente, por ejemplo, en el sarcoma de Kaposi clásico, vamos a ver que también se pueden formar lesiones en forma de placas y que estos pueden afectar el tronco y las extremidades respetando los pliegues. Y menos frecuente la presentación de nódulos que pueden ser exofíticos y ulcerados y que pueden sangrar y causar mucho dolor en los pacientes. Ahora, y las características en el VIH es de que también pueden producir lesiones en las mucosas y no solo en piel. Y pueden producir lesiones viscerales. Todas las demás manifestaciones también, pero menos frecuentes, generalmente en pulmón y tacto rástrico. Y generalmente en las radiografías, vamos a ver que hay infiltrados reticulos nodulares, que puede haber derrame pleural. Y los pacientes van a empezar con disnea, toseca y hemoptisis asociado a fiebre. Gastrointestinales, hasta que causan sangrado, obstrucción, se vuelven sintomáticas. Y como les decía, la presentación incluso en los pacientes que tienen VIH es sumamente infrecuente, solo el 15%. Y por eso, en un paciente que tenga, por ejemplo, en los pacientes que tienen VIH, el escribe inmanatorio cuando se sospecha de una lesión en piel, es hacer TAC, broncoscopia y endoscopía, para descartar que la lesión, por ejemplo, en pacientes que tienen, ahorita vamos a ver las imágenes. Entonces, por ejemplo, nódulos exofíticos, si ven mi flecha, ¿verdad? Bueno, nódulos exofíticos, que pueden ser sangrantes y que se pueden ulcerar, placas en miembros inferiores extendidas, ahora que pueden tener cambios de coloración, nódulos exofíticos dentro de las mucosas, como en los pacientes de VIH, placas maculares con cambios de coloración, como esta violacia o estas de acá, que son un poco marrones. Nuevamente, la manifestación de placas, que generalmente puede ser en miembros inferiores, lesiones en las mucosas orales que van a presentar nódulos exofíticos, incluso lesiones tan benignas como cambio de coloración bolácea, tanto en mucosas como en las encías, o simple y sencillamente presentaciones maculares que se pueden presentar en la piel. Nuevamente, a ver, las lesiones maculares pueden evolucionar y formar nódulos, lesiones ulceradas en boca, nódulos exofíticos o las placas en las piernas, ¿verdad? Ahora, generalmente, como les decía, que se podía presentar en rayos X como infiltrados que podían ser alveolo intersticiales en ambos campos pulmonares. Por ejemplo, es parte de los diagnósticos diferenciales en los pacientes que están inmunocomprometidos para las infecciones oportunistas, porque, por ejemplo, si alguien tiene VIH y se presenta con esta placa, probablemente lo primero que pensamos no sea que tiene sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Y lo mismo de esto. Es por eso que en los pacientes que presentan pibre persistente y la sintomatología y no mejora antibiótico-terapia y que tiene algún inmunocompromiso, la toma de biopsia por broncoscopia podría ser mandatoria porque el paciente podría estar cursando con una lesión secundaria o un sarcoma de Kaposi. Y en las lesiones gastrointestinales, pues vamos a ver nódulos exofíticos que se pueden engulsarar y sangrar o engrosamiento de la mucosa gástrica. Entonces, ¿cómo se estadifica la enfermedad? Generalmente hoy por hoy el TNM ni la AJCC tienen una estadificación para esta enfermedad y las que existen son las del grupo AIDS, en las que solo hay dos, ¿verdad? O este 0 o este 1 y generalmente los T0 van a tener un buen pronóstico y los T1 van a tener un pobre pronóstico. Generalmente los T0, la enfermedad está confinada únicamente a la piel, pueden tener nódulos linfáticos o alguna enfermedad mínima en la boca. Los CD4 van a estar en más de 150 y el Karnoski en un 70% para los pacientes y los T1 generalmente van a ser los que van a tener enfermedad visceral, en los que la enfermedad de la piel o donde esté localizada está dematizada y ulcerada, que tengan menos de 150 CD4 y un Karnoski menor de 70. Entonces ya sabiendo, por ejemplo, esas tres características, podemos clasificar al paciente en alto o bajo riesgo. Como vamos a ver, generalmente se usa esta escala porque generalmente en el sarcoma de Kaposi, que es secundario, en los pacientes VIH, que es la mayor población, es en los que se han realizado en los estudios para el tratamiento. Y el estradiaje del sarcoma de Kaposi clásico, que vemos que generalmente va a ser en adultos mayores y que no tienen VIH ni están inmunosupresos y que generalmente esto se asocia a una senescencia del sistema inmune en estos pacientes, pues la descripción más que todo va a ir enfocada a las lesiones que se emiten. Entonces, por ejemplo, una mácula o un nódulo, en el estadio 1 infiltrativo, cuando ya se extiende extremidades inferiores, florido, cuando hay varias lesiones, estas se vuelven angiomatosas o muy vascularizadas, y diseminado cuando hay lesiones por todos lados, ¿verdad? Y la otra característica importante es que puede ser de un crecimiento lento o de un crecimiento rápido. Entonces se puede encontrar como 1, 2, 3 o 4 con la letra A o B y generalmente eso tiene que ver con que en un periodo de tres meses haya doblado la cantidad de lesiones con la que inicio. Entonces en la histología, generalmente las características es de que como las células que se van a afectar son las células de la membrana basal, entonces generalmente lo que se van a ver son células en formas de uso y como están en contacto con la vasculatura, generalmente van a ver en los espacios vasculares va a haber fuga de bastante de eritrocitos o de macrosiderófagos, que los macrosiderófagos pues no son más que macrófagos que se comieron la hemociderina de los glóbulos rojos y que provocan estas coloraciones. Cuando generalmente es lo mismo que van a ver en las placas, pero van a ver que generalmente en las máculas pues la lesión no es tan extensa como en las placas en las que la mayoría de la arquitectura de la piel se pierde. Y en los nódulos, tal vez en esta otra se ve mejor, pues toda la pérdida de la arquitectura va a tener una forma nodular cuando el nódulo está confinado. Para la inmunistoquímica generalmente el examen visual es suficiente, pero lo que pasa es que al ser un tejido pues desdiferenciado y al tener características arcomatoides, pues en algunos lugares, en algunos momentos puede causar confusión. Y la otra cosa es que este tejido neoplásico también tiene abundantes células plasmáticas y al igual, más o menos solo para tenerlo en cuenta, la infección por el virus del sarcoma de Kaposi no solo causa sarcoma de Kaposi, sino que también causa el PELS y la enfermedad de Kastelman, verdad, que se han asociado al sarcoma, verdad. Entonces este tipo celular, por ejemplo, si se acuerdan la enfermedad de Kastelman solo son adenopatías generalizadas que pueden causar síndrome de distrés respiratorio, síndrome de SIRS, verdad, asociado a la liberación de interleuquina 8. Entonces, por ejemplo, si le toman un ganglio probablemente pueda crear confusión entre que si es la neoplásica de células plasmáticas, si corresponde a un Kastelman o a un sarcoma de Kaposi. Y en el PELS, verdad, que el PELS va a estar, que es el linfoma asociado a serocitis, verdad, que en el que los pacientes solo van a tener líquido acumulado en la cavidad peritoneal, perioral o el pericardio, que generalmente estos se tratan como linfomas, pues también puede haber confusión en la biopsia, verdad, y por eso estos marcadores, por ejemplo, uno de los más importantes son los anticuerpos tipo lana, la PCR para el sarcoma de Kaposi, y la cosa es de que o los receptores, verdad, que van a clasificar a las células endoteliales, como el CD34, que puede estar positivo. Y eso hace que, hoy por hoy, pues a lo que se asume es de que las células que dan origen a esta neoplasia son células endoteliales, pero también pueden ser vasculares, linfáticas o mesenquimales. Entonces, acá lo que se ven son las extinción de lana, en la que generalmente donde están los virus en fase de latencia, que se acuerdan que eran los que expresaban estas proteínas, pues van a adquirir una coloración, verdad, y esto generalmente es patognomónico de la enfermedad en la biopsia, cuando hay lugar a dos, o la PCR viral para el Kaposi. Entonces, ¿para qué voy a tratar yo a un paciente con Kaposi, verdad? El tratamiento no va a evitar que le vuelvan a salir nuevas lesiones, y eso es algo que los pacientes tienen que tener en claro, verdad, porque no se van a curar. Pero lo que sí es importante es de que lo que más va a importar es que las lesiones se van a tratar si son sintomáticas o si las lesiones crean un compromiso estético que sea intolerante por el paciente. Y el otro pilar es que en los pacientes, por ejemplo, que son inmunosupresos, como hablábamos, generalmente el virus del Kaposi, pues puede causar una gran... que la vía AKT-MTOR esté sumamente activa, pues probablemente cambiar dentro de los inmunosupresores, no probablemente, sino que es lo que se hace, es que se cambia, por ejemplo, la ciclosporina como inmunosupresor a un nivel del EMTOR, como a verolinos. Y eso pues puede crear cierto control dentro de la enfermedad. La otra es controlar el sistema inmune, por lo tanto, y tratar de lograr el control local de las lesiones cuando estas son las que están causando el problema, o sistémico con la menor toxicidad y crear menos complicaciones en los pacientes porque sabemos que las lesiones van a regresar otra vez, verdad? Y la otra cosa es que este es una enfermedad que necesita llevar un seguimiento estrecho, como en una unidad de un manejo multidisciplinario, verdad? Dado que, por ejemplo, el control de la terapia antirretroviral es parte de los pilares para el control de esta enfermedad, el control de la inmunosupresión en los pacientes que usan altas dosis de inmunosupresores y de la unidad de trasplante. Entonces, si alguien tiene un T0, que se acuerda que en el T0, pues eran lesiones confinadas a la piel o que tienen pocos nódulos, que tienen más de 150 CD4 y que los pacientes tienen un Karnoski superior a 70, pues en estos probablemente el TAR va a quitar las lesiones, verdad? La terapia antirretroviral combinada va a ser el único tratamiento y las lesiones van a desaparecer o van a disminuir el 50% de su tamaño después de los primeros 6 a 12 meses. Por lo tanto, si los pacientes no tienen ningún compromiso estético importante, no tienen ningún síntoma, probablemente la terapia antirretroviral sea lo único que necesiten para tratar de alcanzar la supresión vírica del virus del VIH y eso puede mantener la enfermedad inactiva incluso hasta 10 años con buen control de la terapia antirretroviral y el seguimiento del paciente que es VIH positivo. Y pues si el paciente tiene una enfermedad T1, pues la doxorubicina liposomal asociada al TAR o el paclitaxel asociada al TAR. Entonces, no vamos a revisar todo el esquema, pero si algunas cosas importantes y es que cuando la enfermedad es limitada, por ejemplo, la piel, existen varias estrategias, verdad? Si es asintomático, solo le van a dar la terapia antirretroviral y se va a vigilar, pero si en algún momento empieza con síntomas o si es cosméticamente inaceptable, pues probablemente haya que combinar la terapia antirretroviral con alguna de estas, verdad? De estos, por ejemplo, en esto vamos a hablar de la radioterapia y generalmente la radioterapia es algo que se puede usar cuando los pacientes tienen lesiones demasiado grandes o demasiado extensas, que están provocando demasiado edema o angioedema secundario al aumento del volumen de la lesión o cuando se quiere paliar algún área que está demasiado afectada, como por ejemplo las mucosas. Entonces, la radioterapia tiene efectos adversos y generalmente por el efecto de la misma radioterapia el tejido se va a hinchar más de lo que estaba y va a volver la piel sumamente susceptible a infecciones. Entonces, por eso solo se recomienda que se utilice para paliar lesiones que sean muy sintomáticas o en pacientes que necesitan un control local inmediato. Pues hay varios esquemas, verdad? Generalmente la más recomendada es la unidosis, verdad? O sea, una dosis en una fracción de 6 a 8 grays. Pero pues hay varios esquemas que se pueden utilizar dependiendo de dónde se necesite aplicar. Y los pacientes que tienen enfermedad avanzada, por ejemplo, pues la opción siempre va a ser utilizar la terapia sistémica. Entonces, lo que nos faltaba, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad confinada a la piel o que tienen una lesión exofítica, el tratamiento local. Entonces, el tratamiento local puede ser tópico con alitotroína o con el imiquimod. O incluso utilizar bimblastina dentro de la lesión. Pero hay que recordar algunas cosas importantes de la terapia tópica. Primero, no se recomienda que se use en manos ni que se use en plantas de los pies porque generalmente el tratamiento es doloroso. La otra es que el dolor incluso puede permanecer durante mucho tiempo después de la infección. Entonces, generalmente los pacientes no tienen buen apego al tratamiento. Pero si la lesión es única, pues probablemente se puede utilizar barra en piel. Y para el tratamiento, pues hay varias opciones. Generalmente, por ejemplo, como vamos a ver, generalmente es la quimioterapia sistémica asociada a la terapia antirretroviral y en los que no tienen VIH, pues solo la quimioterapia sistémica. Y los cambios como, por ejemplo, los inmunosopresores que están más asociados a la presentación del sarcoma de Kaposi son los glucocorticoides y más aún los glucocorticoides que son inyectados en el área tópica porque generalmente se puede desarrollar la lesión donde se inyecta el esteroide. Entonces, generalmente modificar el esquema de inmunosupresión asociado a la quimioterapia pues será la opción para el sarcoma de Kaposi diatrogénico. Y por ejemplo, en las otras presentaciones como los linfomas asociados a sarcoma de Kaposi como en el PELS o como en la enfermedad de Kastelman, el uso de inmunomoduladores como la pomalidomida, el bortezomir, como se pueden utilizar en algunos casos. Pero la otra cosa importante es que generalmente los dos esquemas que han tenido mejor resultado pues es la doxorubicina liposomal y el paclitaxel. Y la otra cosa es ver que en esta enfermedad, como es lo mismo que generalmente, pues los pacientes van a seguir produciendo nuevas lesiones y van a seguir produciendo nuevas lesiones probablemente en un paciente que pasaron más de tres meses, la opción sea volver a repetir el mismo régimen antes de pasar a una segunda línea. Y pues las líneas subsecuentes y el paciente pues no tiene ninguna respuesta o si la respuesta dura menos de tres meses. Entonces, la dosis de la doxorubicina liposomal son 20 miligramos y esto generalmente la evidencia, ahorita vamos a ver los estudios, solo son cada tres semanas o la aplicación de Paklitaxel. Entonces, los dos estudios que avalan la recomendación de la guía pues este fue publicado en el JCO en el 1998 y aquí lo que hicieron es que los pacientes fueron aleatorizados para recibir doxorubicina liposomal vergilada por metro cuadrado diluido en dextrosa y este pasaba en 30 minutos. Mientras que el otro grupo recibió DVD con doxorubicina, blomicina y vincristina. Entonces, este ciclo se repetía cada 14 días de los dos medicamentos y esto se cumplió por seis ciclos. Entonces, algo importante es que si vemos el tiempo de la media en respuestas pues vemos que generalmente ninguno fue estadísticamente significativo. y en la respuesta, por ejemplo, vemos que un mayor porcentaje de los pacientes que tenían la doxorubicina liposomal, un mayor porcentaje de pacientes obtuvieron una respuesta. Entonces, aquí vemos dos esquemas que probablemente tengan la misma duración de la respuesta, un alcance, un porcentaje un poco superior, pero lo más importante de por qué escoger la doxorubicina es porque generalmente el esquema de doxorubicina los dos efectos más importantes que son la leucopenia y los síntomas gastrointestinales fueron mucho menores en el esquema de doxorubicina que tenía respuestas similares. Y recordar de que estos pacientes son pacientes que están inmunosupresos o que tienen compromiso del sistema inmune por lo tanto que estos pacientes se le bajen los neutrófilos pues se me fue la palabra o que eran leucopenia esto es sumamente peligroso porque los pacientes pueden desarrollar infecciones oportunistas, ¿verdad? Entonces es por eso que la opción es la doxorubicina liposomal. Y este es otro estudio en el que se trató de probar si la asociación de doxorubicina versus bleomicina asociada a la bencristina podía ser superior a utilizar únicamente al compararla contra la doxorubicina liposomal y si vemos acá por ejemplo los pacientes que utilizaron la doxorubicina liposomal pergilada obtuvieron una diferencia estadísticamente significativa para el control de la enfermedad y también en la respuesta parcial al tratamiento y al mismo tiempo por ejemplo los pacientes tuvieron algunas diferencias significativas en la presentación de infecciones oportunistas aunque en esto habría que ver que por ejemplo los pacientes que tuvieron el uso pues de la doxorubicina liposomal fue un poco mayor pero esto no se reflejó en la mortalidad y pues no se repetió en los demás estudios pero por lo tanto pues pareciera ser que más que los esquemas combinados como de primera línea la terapia con monodroa pues es la opción de acuerdo y el otro tratamiento verdad pues es el paclitaxel los estudios de paclitaxel igual se trataron de utilizar al compararlos con doxorubicina y la doxorubicina demostró por ejemplo una mejor respuesta pero esta respuesta fue inferior a cualquiera de los otros esquemas probados y es por eso que paclitaxel también pues puede ser una opción verdad porque si vemos pues las respuestas completas y las respuestas parciales al esquema de inicio que es lo que se busca controlar las lesiones pues fueron similares en los dos brazos y pues este es otro que este es un fase 2 verdad que también lo que trataba de ver es si la respuesta por ejemplo o el tiempo en el que progresaba la enfermedad podía ser sostenida y como vemos pues también estos eran menos pacientes pero es lo que se les trataba de dar era el paclitaxel para controlar la enfermedad pero algo importante es que de los 29 pacientes 24 pacientes tenían más de 50 lesiones contables y en estos pues obviamente el tiempo de respuesta para que sostuviera si vemos la media era como 3 meses entonces por eso el enfoque es que si darles un amplio plan a ocasionar a los pacientes que los pacientes que tienen enfermedad diseminada muy probablemente los tratamientos van a paliar los síntomas pero no los van a curar entonces este solo se corre ahora que era el primero del paclitaxel con la dosorodicina que lo habíamos discutido previamente y pues este solo es el brochure del naopaclitaxel pero es un estudio demasiado pequeño pero también en algún momento por ejemplo el naopaclitaxel pues mostró que también tiene una respuesta similar al paclitaxel en el caso que el paciente pues no tolere el paclitaxel entonces solo voy a regresar porque ya voy a terminar pero entonces recordar de que la primera línea para enfermedad sistémica va a ser la dosorodicina liposomal o el paclitaxel para control de la enfermedad sistémica en los pacientes que son T1 o en los pacientes que tienen manifestación visceral en las otras presentaciones salvo por ejemplo que sea una neoplasia de células plasmáticas en las que ya podemos ver pues algunos otros esquemas y entonces como conclusión el sarcomaica posiciona enfermedad que es secundaria un proceso infeccioso y que los pacientes van a cursar por un compromiso inmune el tratamiento para tratar las lesiones debe ser siempre el que le provoque una menor toxicidad o menos efectos adversos al paciente porque va a ser una enfermedad recurrente y generalmente esta es una enfermedad que necesita el manejo interdisciplinario para que el paciente pueda obtener los mejores resultados